Hola amigos, soy Carlos Sanz, estoy nuevamente con ustedes para compartir esta serie de micros informativos donde conoceremos las 7 maravillas del mundo. En esta ocasión, les presento una de ellas. Chichen Itza en México Chichen Itza en México es uno de los principales lugares arqueológicos de Yucatán, vestigioso de una de las civilizaciones más importantes prehispánicas, la civilización maya. Se han encontrado símbolos o mayas grabados y escritos en el lugar. Chichen Itza fue una ciudad o centro ceremonial y ésta ha pasado diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos por los que fue habitada y la impulsaron desde sus inicios. Un lugar mágico y con la historia grabada en cada uno de los centímetros, se les ha dotado de este lugar de poderes energéticos importantísimos, lo que hace del lugar todavía más apasionante y enigmático. Es fascinante el nivel de detalle con el que está construido. Realmente, este lugar en la nación mexicana es de belleza resultante e impactante para todo aquel que quiere visitar esta gran nación. Soy Carlos Sanz y les he presentado micros informativos de cultura. Recuerda que para tus comentarios y sugerencias me puedes escribir a través del fansface en Facebook Carlos Sanz Oficial o a través de la cuenta Twitter arroba Sanz Oficial. Hasta la próxima.